La única mujer que pudo amarte de verdad fui yo La única mujer que supo tu infidelidad fui yo La única mujer que a tus amantes conoció fui yo La que cuanto antes te dejó y nunca más te recordó fui yo La única mujer que tus locuras perdonó fui yo La única mujer que tus ternuras no sintió fui yo Y ahora que regresas a buscar calor Hay otro en tu lugar haciéndome el amor Porque yo me volví a enamorar y saqué de mi armario Cada objeto que pudo estorbar en mi nuevo inventario Porque yo me volví a enamorar te arranqué de mi diario Y ya nunca te voy a buscar ya no eres necesario Porque un amanecer mi piel te abandonó La única mujer que no vas a tener siempre voy a ser yo Porque yo me volví a enamorar te arranqué de mi diario Y ya nunca te voy a enamorar te arranqué de mi diario Y ya nunca te voy a buscar ya no eres necesario Porque un amanecer mi piel te abandonó La única mujer que no vas a tener siempre voy a ser yo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.